También es mala suerte que la haya mandado justo aquí. No querrá hacerme creer que está encantado en un lugar tan alejado de la civilización. Aquí al menos los niños son almas puras. En estas montañas el fuego es sagrado. A su alrededor habitan los vivos y los muertos. Se dice que se sabe cuando un muerto entra en casa, porque las llamas se mueven sin que haya viento. Pero usted no cree en esas cosas. Todos creemos en lo que necesitamos creer. Hay males del cuerpo y hay males del alma. Y del que tiene Abdulia los médicos no saben nada. No me diga que no ve usted nada raro. Ni creo ni dejo de creer. Yo solo le digo que Dios y el demonio escogen cómo hacerse comprensibles a la gente humilde. ¿Qué pretendes? ¿De verdad quieres saberlo? ¿Nunca tienes la sensación de estar viviendo algo que ya sucedió? Es que esto ya sucedió. Me marché sin cumplir mi promesa, pero aún estamos a tiempo si quieres. ¿Quiere, Torinda? ¿Quiere, Torinda? Lo mejor que podemos hacer cuando estamos asustados es hablar de lo que nos da miedo. Razonar. Pero las ánimas de los difuntos están siempre con nosotros, ¿verdad, don Miguel? Quien no tiene miedo ve, maestro. Y a su miedo le llama ciencia. ¿A quién importa la belleza de las cosas vulgares cuando se nos ofrece los ojos un auténtico milagro? ¿O quizás una llama del infierno? ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, hostia! ¡Venga, dale! Ven conmigo, Miguel. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Gracias por ver el video.